Les quiero presentar de nuevo al secretario Jaime Reyes, secretario de Innovación. Les va a dar unas palabras mientras que recibimos al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contentos de estar aquí? ¿Van a volver? Este es el evento más grande del mundo. Era tiempo que ocupáramos primeros lugares en el mundo. No solamente hemos crecido este evento, lo hemos duplicado en dos años. En 2014 estuvimos con 10 mil, ahora estamos rebasando la cifra de 20 mil, 22 mil. Y es un evento en que estamos demostrando para qué sirve la tecnología. Que la tecnología se democratiza. La tecnología nos sirve para resolver los graves problemas que enfrentamos en Jalisco, en México. Y no solamente eso, sino aquí mismo estamos viendo, como dice el tema de Campus Party, una ventana al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo y ejercitando las tecnologías que vamos a ver en el futuro. Estamos enfrentando un grave problema, porque cada vez los trabajos repetitivos van a ser reemplazados por robots. Pero aquí estamos creando los nuevos empleos. Entonces, para mí es una satisfacción presentarles ahora a una persona joven, que es el gobernador Aristóteles Sandoval. Es un gobernador que está impulsando la innovación, está impulsando el desarrollo tecnológico. Y parte de esto, la idea que tuvo el gobernador es la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entonces, para mí es un placer recibir al señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Por favor, un aplauso para él. Gracias, Jaime. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo creo que después de ver todos los presentadores, llega un político y muchos de ustedes dicen, no, pues qué hueva, ahora sí que ya se va a poner muy aburrido. Pero yo empecé preguntando en esta nueva era, en esta revolución industrial, ¿cómo podíamos los que tenemos una responsabilidad en el gobierno apoyar a nuestros emprendedores? Entonces, en esta era donde el único camino para el desarrollo es la innovación. Y la innovación tiene que ver con la transformación de nuestra vida cotidiana. Y empezamos entonces por el gobierno a crear una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta fue la primera secretaría. Y recuerdo que cuando iniciamos con este proyecto, muchos decían, a ver, eso no va a funcionar, ¿por qué no haces una dirección dentro de la Secretaría de Educación? Y entonces ya podrá haber esta agenda para apoyar los programas, para poder tener acciones concretas, pero que no sea una secretaría. Entonces, aquí en Jalisco, aprovechando el ecosistema tecnológico que se tiene ya desde hace algunas décadas, desde antes de que nosotros inclusive llegáramos a esta responsabilidad, se venía consolidando desde la manufactura, alta tecnología o tecnología especializada, hasta el desarrollo de la tecnología. Cuando llegamos había más de 400 nuevas empresas o emprendedores. Y al día de hoy tenemos más de 6 mil. Y como vimos el crecimiento vertiginoso y el interés cada vez de más jóvenes, industrias, grandes empresas, corporativos, decidí entonces crear la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y hoy es de los grandes logros que tenemos. Porque hoy esta secretaría está llevando la tecnología y la innovación al campo, a la educación, al desarrollo empresarial, a la salud. Y es cuando ves como si le apuestas al futuro creyendo en nuestros jóvenes, es como vas a hacer las cosas diferentes. No puedes tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces quisimos innovar y apostarle a estos retos haciendo cosas distintas. Y ahora fíjense ustedes, ya en el país hay más de 7 estados que copiaron el modelo o replicaron el modelo, ojalá y lo mejoren, de Jalisco. Y esta secretaría entonces lo que está haciendo es armonizar de manera transversal todo lo que se hace en política a través de la innovación. Y quisiera platicarles algunos de los casos o ejemplos que hemos tenido que poco a poco han venido dando resultados. Creemos en el talento que aquí tenemos en Jalisco. Y con muchos de ustedes hemos desarrollado aplicaciones para que haya más transparencia. Hoy Jalisco es el gobierno que tiene más data center de datos a disposición del ciudadano. En el Campus Party del año pasado eran 140, hoy son más de 200. Donde la gente puede accesar desde ver rutas del transporte hasta poder ver en dónde se puede construir, desarrollar, o dónde ya no se puede desarrollar. O inclusive, hoy que está tan de moda la evaluación de nuestros maestros, puede ver la evaluación de los mismos de manera general cómo quedó en cada escuela. Porque creemos que el instrumento más poderoso para tomar decisiones al día de hoy es la transparencia. Pero ¿cómo vas a poder tomar decisiones si no tienes información? Entonces tienes que accesar a gobiernos abiertos que pongan a la disposición de todos la información para que juntos tomemos las mejores decisiones para el Estado. Otro de los importantes casos es en la fiscalía. Empezamos con un botón de pánico. Este se ha venido mejorando. Pero todavía ese botón de pánico o de denuncia ciudadana lo controla el gobierno. ¿Qué le he pedido al fiscal? Que no sea el gobierno el que lo controle, que se abra para que sea transparente y sea la propia sociedad la que puede estar inmersa y hay un control abierto que no sea por parte del gobierno. Cuando hay denuncia o participación, tiene que ser el ciudadano el que se empodere a través de estos instrumentos. De la misma manera, hoy quiero anunciarles aquí que en tres semanas estaremos creando la Agencia de Energía en Jalisco. Hoy la sustentabilidad energética tiene que ver con el futuro. Hoy todo es energía. Pero hoy tenemos que utilizar energía limpia. Y lo queremos hacer a través de la innovación. Y quiero invitarlos a que muchas de las startups tengan que ver con el tema de energía. Es el presente y el futuro. Utilizar energía limpia, como el caso de un joven también que inició con un gran proyecto, Daniel Gómez, empresa Solven, que empezó a utilizar biodiesel y hoy tiene grandes éxitos. Queremos apostarle a que muchos de ustedes hoy puedan apoyarnos a través de esta Agencia de Energía que sus empresas puedan empezar a impulsar nuevas plataformas o aplicaciones que obliguen a la utilización de la misma. Realizar acciones contra el cambio climático hoy es una obligación de todos. El mundo no puede seguir igual. De acuerdo a nuestro planeta, no lo podemos seguir contaminando ni consumiendo el entorno natural. En esto solamente hay un plan A. ¿Por qué no hay plan B? Porque no tenemos planeta B. Y si empezamos nosotros a dedicarnos, a iniciar desarrollos en estas cuestiones, estoy convencido que muy pronto muchos de ustedes van a tener futuro. Y creemos en ustedes, porque a través de los casi nueve Campus Night que hicimos, vimos realmente proyectos sorprendentes. Entiendo que lo que falta es apoyo. Es apoyo financiero para que sus proyectos sean una realidad. Pues el día de hoy ya iniciamos con una plataforma planteando algunos retos. Pero le he indicado al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología que esta plataforma se quede permanentemente. Hoy son 500 mil pesos. Uno de ellos es para mejorar la calidad de la educación. Otro de ellos es para empoderar a la mujer. Sobre todo a las mujeres jefas de familia. Ante tanta desigualdad, creo que puede haber una plataforma donde se coincida y conocer mejores prácticas, alternativas de desarrollo, autoempleo, financiamiento, apoyos, para que podamos salir adelante muchas de estas mujeres jefas de familia. Pero este tipo de problemas y retos los queremos estar planteando todo el año. Y queremos contar con todas y con todos ustedes. Que se sumen porque tengan la confianza que habremos de destinar presupuesto y recursos para que sus proyectos sean una realidad. Y vamos a integrar la iniciativa privada para que parte del financiamiento también le apueste la iniciativa privada. Si trabajamos creyendo ya en las comunidades que se han venido desarrollando, conozco la plataforma Meet Trooper, Troopers que hemos impulsado a través de la Secretaría de Innovación, donde de manera orgánica estas comunidades se han desarrollado inmediatamente en Jalisco, a partir del Campus Night. Ya cuando llegamos aquí al Campus Party, ya muchos de estos proyectos están prácticamente hechos. Y repito que creo tanto porque hay miles de ejemplos. El ejemplo de Jordi Muñoz, que todos ustedes conocen, aquel chavo que no tuvo la oportunidad, que fue rechazado el Politécnico dos veces y que hoy tiene una empresa millonaria de drones. O el caso de Manuel, que ahorita estaba platicando con Manuel. Manuel egresó del ITESO. Él quería un proyecto para que los programas de televisión existieran imágenes 3D. Pues aquí nunca encontró socios. Me dijo algo muy lamentable, que cuando fue a una institución de gobierno a pedirle apoyo, que le dijeron, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer, Manuel? Y no sé si Manuel esté por aquí. No, ¿verdad? Lo acabamos de ver, estábamos en otro stand. Lo mejor que puedes hacer es irte a Estados Unidos. Dice, bueno, pues ¿qué crees que hice? Me fui. Y hoy Manuel tiene una empresa también millonaria, pero lo más importante que me dice Manuel es, quiero regresar a Jalisco, porque hoy aquí hay contenido, hoy aquí hay un ecosistema real. Y así como Manuel o como Jordi, sé que muchos están sentados aquí. Habrá muchos, Daniel, Jordi o Manuel, que el día de mañana van a tener aplicaciones que van a generarle un problema y hacerle la vida más fácil al ser humano. Aspiramos a vivir mejor, a tener un desarrollo pleno, a encontrar nuestra felicidad. Pero con lo que ustedes hacen, también van a poder generar empleos, van a poder tener un mejor ingreso. Y en cualquiera de las ramas productivas. En una gira alrededor del Estado, les decía a muchos jóvenes de La Barca, del Sur o de Valles, les decía, oye, ¿por qué quieres seguir estudiando lo mismo que todos? Abogado, contador, médico. Cuando aquí tú puedes hacer producir tu tierra, se inviertes en innovación. Bueno, tenemos una app que se desarrolló, donde ya el productor puede conocer en el tiempo, el temporal de lluvias, la dimensión de su tierra, qué puede producir. Y, por ejemplo, el que producía maíz en la misma hectárea, hoy se produce arándaro, puede inmediatamente comercializarlo, pero imagínense, el precio se incrementa casi en 600%. Entonces, muchos de ellos se organizaron y ahorita ya tenemos en La Barca un grupo de productores de maíz que están entrando a revisar todos estos procesos de tecnificación, de innovación en estas aplicaciones y están encontrando los socios comerciales para exportar el arándaro que todavía no producen. Todo ese tipo de cuestiones son los que nos dice el único camino de un país en la innovación. Ningún país ya puede fiarse, vean ustedes, el petróleo se cayó, no podemos nosotros aferrarnos a seguir devastando la naturaleza. Es la innovación. Y Campus Party es un escenario el cual hace tres años luchamos para traerlo aquí a Jalisco. Hoy se está consolidando. Hoy hay más de 205 empresas que además están muchas de ellas aquí presentes que nos dicen queremos que vengan más emprendedores, queremos ver a más jóvenes, necesitamos realizar más Campus Night en el año. Necesitamos fortalecer toda nuestra cadena productiva, pero además nuestras comunidades de aquí son hoy por hoy las más consolidadas de todo el país. Y las comunidades que se están haciendo aquí no son solamente jaliscienses, hay gente de Zacatecas, de Michoacán, de Colima, inclusive del DF. Me encantan todos los equipos que están haciendo y cumpliendo ahorita los retos, donde buscan los distintos perfiles, sin importar de dónde sean. Aquí se está dando en el encuentro de una comunidad diferente. Hoy hablar con ustedes es tener que emigrar al pasado uno, porque muchos de ustedes ya son generación millennials. Muchos de ustedes nacieron del 82 para acá. A ver, levante la mano quién nació del 82 para acá. No, bueno, pues sí, sí se aguanta uno, ¿no? Cuando ve eso. Entonces, tiene que aprender mucho uno de ustedes. Pero lo que puedes hacer es ser un instrumento facilitador. Ponerle las herramientas, la capacitación, las condiciones para que ustedes puedan despegar, alcanzar sus sueños. Lo hemos dicho muchas veces. Me enorgullece ver un chavo cuando me dice, oye, ¿sabes que ya fracasé dos veces? A ver, éntrale. Este es buen candidato para accesar a los programas y financiamientos que tenemos. Aquí lanzamos el primer fondo de capital de riesgo. Yo no le llamo capital de riesgo. Es un capital de inversión. Aquí lo lanzamos hace dos años, ¿no, Raúl? Fue aquí en Campus Party con el fondo Ciudad Creativa Digital. Bueno, hoy esas seis empresas están teniendo éxito. Hoy en Jalisco, Ciudad Creativa Digital será una realidad. Y ahí queremos verlos a ustedes en empresas de animación, Game Boys, desarrollos de software, porque hoy le están apostando a Jalisco. Se están viniendo empresas de todo el mundo a Jalisco gracias a ustedes, gracias al capital humano que hay en Jalisco. Estuve en Israel y me decían, tienen una gran oferta educativa, tienen grandes ingenieros y emprendedores que arriesgan. Eso es lo que queremos. Esa empresa israelí ahora está aquí. El Centro de Innovación de AstraZeneca se encuentra aquí. Hoy acaba de anunciar Bosch que de 250 ingenieros por los que iba, hoy va a necesitar mil ingenieros de aquí a marzo del 2017. ¿Cierto, Jaime? O sea, esa explosión que estamos teniendo a través de la tecnología, de la apuesta, de la inversión, del desarrollo, que está trayendo bienestar, que está generando empleos, que está cada vez formando mejor a profesionales, que empiezan startups, que después se convierten en grandes empresas, son lo que vamos a motivar. Siempre teniendo una gran responsabilidad social. Y lo dije en la mañana. Yo creo en ustedes porque también tienen ideales, porque sienten, porque aman, porque se enojan. Eso nunca lo va a ser un desarrollo, eso nunca lo va a ser una máquina. Y esa es la ventaja que tenemos hoy cuando dicen que a 20 años vamos a perder casi entre 5 y 6 millones de empleos. Yo creo que podemos, a través de la innovación, generar empleos. Yo creo que podemos impulsar y generar oportunidades. Pero para eso debemos de trabajar unidos, trabajar en equipo. El gobierno atendiendo las exigencias y planteamiento y creyendo en nuestros jóvenes. No el gobierno haciendo su agenda y sus programas y proyectos e invirtiendo en lo que él quiere. Hay que invertir en lo que la sociedad exige. Hoy requerimos de gobiernos más horizontales, que vayan de abajo hacia arriba. En uno de nuestros programas Vamos Juntos hay también una aplicación donde además de ir a las colonias y decirle a la gente tú qué quieres, hoy está en cuatro municipios. Un taller, estamos en contacto permanente. Y de acuerdo a lo que nos pide la ciudadanía es lo que vamos a construir. Porque resultaba que a veces el político en el gobierno creían que en una colonia lo que necesitaban era la calle empedrada, cuando lo que querían era un módulo de salud. Hoy estamos cambiando la forma de hacer gobierno y todas estas aplicaciones nos hacen más sensibles, nos hacen más cercanos. porque hoy denuncian donde están los problemas, porque hoy inmediatamente en mi Twitter puedo ver o en la página de Facebook qué me están denunciando, qué no les gusta. Y eso va modificando la conducta y la forma de gobernar también. Y yo quiero que de aquí en los proyectos que vayan a salir invitar a seis jóvenes a que se integren a seis distintas secretarías. Pero seis jóvenes que van a tener poder, poder de decisión, poder de influir. Porque como les digo, si alguien, si en cada empresa de nosotros hubiera uno de ustedes que genere soluciones de manera diferente a lo tradicional, van a avanzar. Si no, sus empresas están destinadas a morir. Y en ese sentido son planteamientos que cada año lo estamos cumpliendo. Los retos que planteamos hace dos años me comprometí a dar la beca, a dar el apoyo y se entregó en un Campus Night. Gracias a eso, hoy Jalisco es primer lugar en transparencia fiscal porque era combate a la corrupción y seguimiento a tus funcionarios. Y la aplicación salió de aquí. Hoy, el gran reto es cómo combatimos la gran desigualdad y pobreza que hay en el mundo. No podemos seguir aceptando que haya tanta riqueza en pocas manos. Queremos que la riqueza esté mejor distribuida y para eso también nos pueden servir todos los desarrollos y aplicaciones que estamos impulsando a través de los distintos retos. En ese sentido, quiero decirles que Campus Party vamos a trabajar para que siga por muchos años quedándose en Jalisco. Porque lograr que estén aquí más de 20 mil jóvenes es como si tuviéramos prácticamente un municipio de Jalisco, de los pequeños municipios instalado en esta zona. Pero reunirse para crear es porque creen en ustedes. Y lo que hace falta es que toda la sociedad crea en ustedes. Hable el idioma que ustedes hablan. Hoy los hábitos de consumo cambiaron. Hoy el umbral de atención de los jóvenes es de segundos. Así es de que ya no me voy a alargar mucho. Me gustaría saber si hay algunas preguntas pero decirles que estamos muy contentos de la generación que estamos viviendo. Y cómo aquí a través de la tecnología están transformando nuestra realidad para que el bienestar llegue a nuestras familias. Para poder resolver problemas de la humanidad y para seguir atrayendo inversiones y grandes empresas que seguramente van a contratar a muchas y a muchos de ustedes. Hoy con este anuncio se suma la ampliación de Intel, se suma la instalación de Oracle. Hoy con este anuncio y al apoyo de muchas como JVIL, Flex, HP, Intel que también están en busca en la fábrica de empleos, en busca de talentos. Vamos a consolidar más este ecosistema que de por sí ya lo teníamos. Y hoy el gobierno está a su lado. Es un gobierno horizontal, es un gobierno que tiene que venir de allá para acá. Y si no, pues ahí están las redes. Y si no, también ahora ya aquí legislamos para que haya revocación de mandato, referéndum, iniciativa ciudadana, porque el mundo cambió y tenemos que cambiar con ustedes o nos cambian. Muchas gracias y quiero agradecerle aquí también, ya vi, está Diego, párate Diego. Diego es nuestro campeón nacional por segunda vez de la Olimpíada de Matemáticas, orgullosamente, de Jalisco. Aquí está también el delegado Guillermo. Muchos jóvenes como Diego, Olga y muchos más se están formando aquí. Y Diego me decía, oye, yo quiero ir a Campus Party. Lo invitamos y qué bueno, ojalá y se relacione con ustedes, platique con ustedes, porque al final para programar se requiere de saber mucho algoritmo. Así es de que seguramente va a terminar siendo uno más de ustedes, generando un Startups que el día de mañana nos dé soluciones, genere desarrollo y sobre todo siga creyendo en estas generaciones. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. A ver, por acá. Ah, adelante. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, más bien, a ver si nos pudiera comentar un poquito sobre los programas que existen de apoyo para proyectos o ideas que algún estudiante pueda desarrollar. Bueno, ahorita mismo les puedo decir a través de INADEM tenemos becas y proyectos a través de FOJAL, a través de los retos que he establecido. Por favor, yo les pediría que en este momento aquí está Jaime, mi secretario de innovación, a través de esta plataforma de retos va a estar de manera permanente. Hoy se están planteando dos, que el apoyo es de 500 mil, 250 mil y 250 mil, pero eso va a quedar de manera permanente. Así es de que si ustedes también tienen un proyecto, entran a la página, lo suben, empezamos a trabajar en el modelo que ya tenemos de Campus Night y pueden accesar algunos de estos apoyos también con mucho gusto. Acá. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo que comentó que iba a dar seis, bueno, que va a haber seis puestos en el gobierno. Pues, esos puestos que estaba comentando sobre qué van a tratar o qué tipo de soluciones van a poder dar los que estén en este puesto. Tenemos varios retos, tanto federales, estatales e inclusive que los municipios y empresas les han lanzado. De estos retos queremos que lleguen a revolucionar la gestión pública en áreas que vamos a crear con poder de decisión en educación, en salud, en agroindustria, en desarrollo social, que esto además del apoyo del gobierno federal va a haber un apoyo también del gobierno del estado que será fundamental y para nosotros esta secretaría es muy importante. En el tema de seguridad queremos que alguien de ustedes nos ayude, repito, porque a veces la visión queda vamos a hacer un programa, el programa para denunciar qué es lo que está pasando en la ciudad, pero si el programa lo controla el gobierno qué transparencia y qué garantía hay de que estamos realmente dando resultados. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y por qué lo digo con ustedes porque creemos en el talento que hay aquí, no vamos a ir a buscar empresas al extranjero, vamos a desarrollar nuestros programas con el talento local y esa es una de otras de las áreas que queremos incluirlos y la última es desarrollo económico que tiene que ver cómo puedes articular una plataforma para generar más empleos. Cuántas empresas tenemos que al día de hoy requieren de cierta especialidad, de cierto profesionista y cuántos hay que no encuentran la oportunidad de accesar un trabajo. Sí hay ciertas plataformas a nivel nacional, a nivel estatal, pero si ustedes pueden ayudarnos a generar una nueva gestión para facilitar y que esas grandes ferias del empleo que hacemos en las plazas públicas las hacemos de una manera más sencilla, estoy seguro que esa coincidencia nos va a ayudar a que pronto puedas encontrar un mejor empleo. Esas son las apuestas y las seis áreas principales donde el secretario estará haciendo una especie de scouting que además lo vamos a transparentar para saber quiénes son y por qué, pero este tiene una continuidad, es decir, esto no nomás lo hacemos cuando es Campus Party, estamos revisando y estamos yendo con ustedes en cada Campus Night que hay va un distinto secretario, presenta su proyecto y de ahí ya han salido muchos proyectos que están avanzando. Entonces, pues hoy lo hacemos después de una reunión de un consejo que tuvimos, decidimos apostarle a la innovación y me dicen si crecen los jóvenes entonces ¿por qué no los incluyes? Y si los incluyes no deben de estar atrás, deben de estar ellos al frente para poder realmente revolucionar esto en todo un sistema. Esa es la apuesta de nuestro gobierno y bueno, pues te dejo el planteamiento y ahorita mismo se van a poder comunicar. Aquí tenemos un stand, yo les pediría que si quieren más información pasen al stand de Jalisco, Capital de la Innovación. Sí, buenas tardes. De este lado. Ah, ok. Buenas tardes, gobernador. Disculpe mi atrevimiento, pero me gustaría aprovechar pues esta oportunidad porque creo que es difícil que se dé estar frente a una autoridad como usted y mencionaba el tema del sobrecalentamiento global y todos conocemos las consecuencias que nuestros hermanos en el Estado de México están sufriendo por los altos niveles de contaminación. me gustaría plantearle mi proyecto que es un filtro solar absorvedor de dióxido de carbono que tiene la capacidad de absorber lo que 20 árboles adultos diariamente y puede ser una pequeña solución y yo creo que de pequeñas soluciones llega a cambiar el mundo. Felicidades, muy bien, pues ahorita mismo ya se ponen de acuerdo. A ver, Jaime, ¿por qué no me ayudas de una vez a contestarle con relación a la Agencia de Energía y los programas cómo los vamos a alterar? Ojalá haya más de ustedes que ahorita les pediría que los que ya traigan proyectos con relación a acciones contra el cambio climático inmediatamente se puedan acercar al stand de Jalisco Capital de la Innovación hoy, mañana o pasado mañana. Pero ahorita, por favor, Jaime, ayúdales a avanzarle con la información que tenemos hasta el día de hoy de cómo lo estamos manejando. Adelante. Bueno, ya aquí están, ya están planteando, pero los esperamos ahí ahorita en el stand. Me da gusto que estén atendiendo ya el llamado y la invitación. Esa era la idea de poder platicar, de dialogar con ustedes. Hola, buenas tardes. Yo soy Lucero Moreno de la ONG, Parlamento de la Mujer Jaliciense. Vengo representando a la maestra Mariluz Sandoval. Estamos aquí participando en el reto de mujeres empoderadas y estaba escuchando lo que planteó acerca del botón de pánico, propuesta que nosotras como ONG presentamos el año pasado en el Consejo Ciudadano del Instituto Jaliciense de las Mujeres y estamos muy complacidas de que ese proyecto haya caminado y desde luego estamos ansiosas por colaborar como sociedad civil en este proyecto. Entonces, mi pregunta es ¿cuándo hacemos una mesa de trabajo ya para empezar a trabajar en ello? Muy bien, luego, luego me agarró la palabra. A ver, yo le pediría al fiscal que a la brevedad podamos tener una reunión de trabajo y efectivamente, ese botón de pánico tienen que colaborar ustedes también en el manejo y en el control porque si lo hace nomás el gobierno pues al final ¿cuáles son las cifras? Estamos avanzando, estamos dando resultados o no. Con mucho gusto en este momento anotan tus datos, ponemos de acuerdo y la siguiente semana te aseguro estamos ya en una mesa de trabajo integrando varios de los retos y los proyectos que estamos presentando aquí en Campus Party. Correcto, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, gobernador. Mi nombre es Moisés Ramírez, soy de Ocotlán, Jalisco. Pues mi planteamiento sería lo siguiente, yo he sido beneficiado gracias al gobierno del estado con becas, incluso mi maestría fue gracias al Instituto de la Juventud. Sin embargo, hoy en día la tecnología es mucho más rápido que las universidades. Entonces, tenemos oportunidad de estudiar una carrera, una maestría, pero cuando nosotros ya salimos la tecnología ya nos rebasó. Entonces, yo le quería proponer por qué dentro de la Secretaría de Innovación no se crea un centro de capacitación especializado en ciertos temas, programación, seguridad, redes, cualquier tipo de capacitación de las nuevas tecnologías que están surgiendo. Donde exista gente como la que está aquí que nos venga a compartir a través de capacitaciones o cursos o talleres todo eso que están viviendo a través de la tecnología. Yo creo que sería una fuente de información muy buena de capacitación para nosotros que ya salimos de una carrera, que ya tuvimos una maestría pero queremos tener una especialización o algo de lo que está surgiendo hoy en día. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Tecnologías de la información, redes, seguridad en redes. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que aquí hay también un reto importante, cómo podemos combinar la currícula dentro de los programas que ya tenemos inclusive en los propios institutos con lo que se está haciendo. Quiero en este momento también informarles del proyecto que tenemos en Jalisco. Si en Jalisco se está vocacionando hacia el desarrollo tecnológico que ya está consolidado. Hoy por eso hablamos de que Jalisco es el Silicon Valley de América Latina o Jalisco Valley y es gracias al ecosistema que se ha desarrollado. Gracias a ustedes. Por ello tenemos un proyecto que es Universidad Digital. Pero el proyecto empieza ya el próximo calendario con preescolar y secundaria. Es decir, la currícula de lo que van a estudiar los niños desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y la propia universidad es completamente distinto al sistema educativo al que nosotros nos acostumbramos. Van a recibir lo básico pero van a tener una mayor inversión de horas y tiempo en todo lo que tiene que ver con idioma, emprendurismo, matemáticas, como lo platicamos, matemáticas, emprendurismo, idioma y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Pero la currícula va a estar que vas a empezar desde el preescolar la primaria, la secundaria para ir vocacionando a estos jóvenes o a estos niños a que en cualquiera de las ramas productivas ellos cuando egresen ya tengan mucha claridad de lo que van a hacer. Y Jalisco va a ser el proyecto piloto de todo el país. Inclusive está ya muy avanzado pero lo que acabas de comentar es muy claro. Nosotros estamos en una currícula básica que mucha no ha cambiado que es poco flexible y cuando sales pues ya la tecnología te rebasó no hay nadie que te puede estar llevando una actualización permanente. Entonces creo que en estas comunidades podemos encontrar estos pequeños talleres a través de la secretaría de nuestros propios institutos tecnológicos para combinarlo con las universidades o instituciones públicas que ya tienen cierto número de materias, cierto programa que debes de cumplir. Entonces les dejo también este avance después ya les diremos en dónde sería desde los propios salones cambia completamente la idea del alumno el maestro cambia completamente la visión y las herramientas tecnológicas con la que esos estudiantes van a tener acceso y una pedagogía diferente. Entonces pues me gustaría en el próximo Campus Party ya poderles mostrar aquí todo el modelo y todo el proyecto que estoy seguro pues es el camino es el rumbo es el presente y el futuro de la educación en el mundo. Adelante. Sí, bueno mi nombre es Gustavo ya no soy un milenio soy un chavo ruco pero yo estoy aquí desde la desde la primera Campus Party me gusta ver la expo llena poco a poco va creciendo y pues yo me quedo aquí los días que se quedan como los campuceros y me motiva pues ver cómo convivo con ellos y ver que muchos triunfan desde el otro año que yo vine muchos me ha tocado que los conocí en la primera Campus Party y ahorita ya tienen su propio negocio y en todos modos siguen viniendo y me da gusto de cómo va creciendo la primera expo se agarró menos espacio y aparte yo lo veo de la manera económica pues empieza a haber este mayor movimiento de dinero desde los taxis aviones y ojalá yo quiero te comprometieras a que hubiera más Campus Party aquí en Guadalajara porque los campuceros ya no nos peleamos que otra vez en Jalisco otra vez en Jalisco y ojalá puedas concretar más Campus Party aquí para Guadalajara para Jalisco gracias gracias ya oyeron señores aquí los de Campus Party Raúl Pablo es el clamor es el clamor de los campuceros y campuceras y de ya la sociedad jalisciense a ver levanten la mano cuantos cuantos vienen de otro estado por ejemplo bienvenidos bienvenidos a su casa estoy seguro que la pasan muy bien y cada año ya están esperando la siguiente edición de Campus Party y bueno como decías yo creo que esto tampoco tiene edad si migramos aprendemos hay empresas que se han desarrollado de mujeres en el campo que la verdad es solamente incluirte que alguien de ustedes pueda desarrollar una idea una aplicación te da la solución y al paso del tiempo estás viendo los grandes resultados que puedes tener en tu empresa y con mucho gusto me llevo ese compromiso de platicar con los señores lo tenemos garantizado dos años más Campus Party Campus Party llegó para quedarse a Guadalajara a Jalisco espero que así sea lo vamos a platicar pues si que tal buenas noches bueno mi nombre es Rolando y me gustaría hacerle una propuesta yo he visto un problema en la educación y no solo en Jalisco a lo mejor en toda Latinoamérica y es que los egresados de universidad no saben vender un abogado un doctor no saben vender entonces no sé en que pudiera apoyar el gobierno del estado en educación en ventas en innovación no solo a los que trabajan en negocios sino esto ya implica a los abogados a todos los profesionistas con mucho gusto a ver lo tomo yo creo que esas son también capacitaciones que tienes que hacer que van a enriquecer el talento que ya tienes o la carrera en la que tú te desempeñas entonces a la brevedad Gustavo yo te pediría que ya en el instituto inclusive en el edificio Mind aquí a media cuadra tenemos ya talleres me gustaría que los anuncien y que también los que gusten se acerquen para que conozcan lo que ya se está ofertando y tomo con mucho gusto esta propuesta de cómo saber comunicarte para vender tu producto vender tu idea para poder simplemente atraer el interés de los demás hacia lo que tú estás produciendo hacia lo que tú estás elaborando entonces me parece muy oportuna tu propuesta y con mucho gusto la tomamos pues si gustan le damos a a la última buenas tardes por su tiempo buenas tardes señor gobernador muchas gracias por la oportunidad felicidades por este espacio que genera tan cercano soy estudiante de la carrera de abogado de la universidad de Guadalajara y si bien es cierto la innovación está en todas partes yo quisiera preguntarle y al mismo tiempo hacer una propuesta todo el interés y el apoyo que está brindando el gobierno del estado hacia todos los emprendedores necesita una estrategia un proyecto para que estos nuestras pequeñas y medianas empresas no mueran en un periodo de 4 a 5 años como comúnmente sucede y que ideas tan buenas como las que se acaban de proponer pues terminen por no poder pagar un crédito o por no poder subsistir la pregunta entonces es si el gobierno del estado tiene alguna estrategia para prevenir estas acciones y en caso de pedir la oportunidad también yo acabo de empezar o de emprender una estrategia para brindar atención a todas estas pequeñas y medianas empresas y ponerme pues a las órdenes del gobierno municipal como estudiante y como emprendedor muy bien muchas gracias pues además de como abogado creo que los abogados hoy tienen una gran oportunidad con la nueva forma de la justicia penal hoy con aplicaciones van a hacerla mucho más rápida transparente y sencilla ahí hay una oportunidad que no ha visto todavía mucha gente pero en esa rama de la nueva justicia penal hoy pueden desarrollar aplicaciones generar startups que en muy poco tiempo podrán desarrollar toda una empresa porque por ejemplo tiene que llegar el policía a llenar un formato si hay una detención entonces yo te detengo y tengo que llenar todo un formato y después ese formato avisarle a mi superior luego el formato llega y tiene que el ministerio público llenar otro si se desarrollara una aplicación donde el policía inmediatamente está reuniendo todos los datos manda un correo el correo llega al ministerio público inmediatamente te ahorras tiempo haces más eficiente y más oportuno digo esto es uno de muchas cosas de los que hoy pueden desarrollar el otro es Bien Emprende un programa que tenemos te puedes acercar a la Secretaría de Desarrollo Económico o te puedes acercar también en este momento a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología ahí ya tenemos un presupuesto asignado a lo que me preguntaban también ya hay presupuesto asignado para los proyectos que tengas si no tienes proyectos te puedes sumar a los equipos o integrar a los equipos de acuerdo al perfil que tú tienes porque ahí en la propia Secretaría hacemos networking ahí en la propia Secretaría y las comunidades que se tienen se vienen consolidando y ahí inclusive tienen sus reuniones entonces a través de la plataforma Meet Troopers ahí también puedes integrarte entonces es muy fácil accesar hoy a los programas a los apoyos y a los beneficios que se tienen y si no te podemos integrar también a que puedas desarrollar otro proyecto de los que ya vienen avanzando en los distintos Campus Night Aristóteles bueno sí bueno campuseros como habéis visto no es un político al uso no es un político aburrido no es el político que nos suelta el rollo y quiero en nombre de Campus Party darle la gracia a Aristóteles al gobernador de Jalisco porque gracias a personas como él esta campus es posible así que pido un aplauso grandísimo para Aristóteles un gran aplauso los quiero felicitar y muchas gracias a todas a todos ustedes y esta es su casa bienvenidos Pablo gracias muchas gracias gracias